Ha sido prácticamente nacional, pero en todo caso, estos representantes son acreditados... Ya son reconocidos por el Estado. Por el Estado. Por el Estado, incluso por eso ahí participan los gobiernos regionales, las municipalidades, las comunidades campesinas, las empresas mineras, no solamente mineras, sino industriales. En el caso de Arequipa, se ha visto bien claro en un informe que presentan en Orcopampa, incluso hasta los vasos de leche participan ahí en los clubes de madres. Entonces, son donde es un poco más confiable de lo que ellos están haciendo, todos estos monitoreos en los de Hilo, también tienen ya formado su comité de monitoreo. Todo el moqueo se hace, estos comités de monitoreo lo están haciendo conjuntamente con la empresa Aruntanin, de la comunidad Titiri. Y eso es importante para tener datos ya exactos para ver de qué porcentaje nosotros podemos exigirle a todas las empresas extractivas para ver que se cumplan también estos reglamentos y leyes que tenemos para ver la contaminación tanto del recurso hídrico como el ambiente. Pero aquí en Tacna no se está formando, si se tiene los monitoreos, se está haciendo directamente la autoridad local, se está haciendo monitoreos, pero no es participativo, nos convocan nosotros a las juntas, a las comisiones de regantes, pero no hay la parte de movilidad. Por ejemplo, nosotros ellos nos dicen, vamos a hacer el monitoreo tal día, de tal hora a tal hora, cuando nosotros vamos dicen, no, la camioneta está llena, no tenemos nosotros fondos para poder ir juntos con ellos. Entonces, esa es una desventaja de parte de las organizaciones. Ahora, el monitoreo que está haciendo acá en Minsur con la universidad y con la comisión de regantes y la junta, igual, ¿no? Entonces, tampoco les invita a la empresa minera, entonces la población no cree que esas muestras que están haciendo es algo real. Entonces, para esto también hay que educarlos, ¿no? Porque falta mucho educar a la población, a las comunidades, a las organizaciones, porque si nosotros no sabemos hasta dónde son los parámetros nacionales, internacionales, que se deben cumplir, entonces de nada estamos, de nada vale participar, ir a mirar cuando nosotros desconocemos totalmente, ¿no? Claro, te hacía esa pregunta sobre la acreditación, porque, por ejemplo, aquí en Tacna se formó un comité de monitoreo participativo, ¿no? Hay representantes de la universidad, de las juntas de usuarios, ¿no? Inclusive de la EPS, de la empresa, de la empresa minera Pucamarca, y de otras entidades. Inclusive están hasta las sociedades cívico-patrióticas, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que hay un monitoreo que se hace cada tres meses, van estos representantes y va el laboratorio acreditado. Es un laboratorio acreditado que es el SGS. Entonces, el primer monitoreo que fue en marzo, lo organizó la propia empresa, y el segundo monitoreo que ha sido en julio, lo ha organizado la Facultad de Minería de la Universidad Nacional Jorge Basal, cuyos resultados han sido dados a conocer hace pocos días por el ingeniero Dante Morales, decano de la facultad. Entonces, bueno, organizan nomás, pero quien hace los estudios es el laboratorio, ¿no? El laboratorio. El laboratorio ha acreditado. Muy bien. Entonces, ¿eso también es válido? ¿Cómo no? No, de ser válido, es válido. Lo que estamos diciendo no es confiable. O sea, por ahí hay una desconfianza, ¿no? Cuando no es participativo. ¿Es participativo? No, no, no. Es que nosotros no tenemos la culpa. O los que organizan, yo no estoy diciendo que directamente la empresa minera es responsable. Lo que pasa es que nosotros, agricultores, sociedad civil, no damos la importancia de participar. Ah, claro. Ahí está el problema. Nosotros somos responsables. Nosotros decimos que exigimos un comité de monitoreo cuando existe. No participamos. Ahí está el problema, ¿no? Entonces, lo único que ellos salen a decir de que esos resultados no es válido. No es, no podemos decir que no es válido porque ahí existen laboratorios que van a dar los resultados, ¿no? Entonces, lo que tiene que ser, tenemos que participar, tenemos que asistir. Incluso llaman a foros, eventos. Nadie va. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigirles a los comités de monitoreo que se están formando y se deben formar más comités de monitoreo para que, de una vez por todas, salgamos de dudas de lo que está pasando en nuestra región y especialmente en las cuencas hidrográficas, ¿no? Bueno, pero de todas formas, creo que de alguna u otra manera sería bueno que hay una coordinación entre esto que se está reuniendo con los de aquí, pues, ¿no? Claro, pero de todas maneras nosotros habíamos invitado a diferentes juntas de usuarios, al alcalde de Candarabe, a la Junta de Usuarios de Candarabe, a la Junta, a la Junta de Usuarios de Sama, que ha estado en la Junta de Usuarios del Valle, pero por primera vez participan, entonces casi no les han dado tanta importancia porque hay un desconocimiento total. Por eso nosotros estamos viendo de que yo creo que también se debe crear un presupuesto o el gobierno regional debe crear un fondo para dar capacitación a todas las organizaciones, la sociedad civil y de esa manera nosotros podemos estar dando a conocer todos los resultados y especialmente capacitar, ¿no? Porque falta, hay que capacitar mucho a todas las personas y nosotros tendríamos, por decir, cuando, cuánto participan en un encuentro, cien, doscientas personas, nosotros somos miles de personas que debemos estar capacitados y por lo menos entender lo que está sucediendo, ¿no? Víctor Subiabur tiene una inquietud en la línea telefónica. Víctor, buenos días. Víctor, ¿cómo estás, buenos días? Bueno, quería compartir una preocupación con ustedes en el sentido de que los comités de monitoreo no por poco se están consolidando en una integración con los comités de vigilancia que se han estado creando en Taina, pero todo radica también en que después de las conclusiones, en algunos casos, por ejemplo, con lo que está explotando la empresa de mineras Nisur, se ha concluido que la contaminación proviene de los afuentes naturales que vienen trayendo agua del canal de Itzuzuma y eso no se resuelve, por lo que las plantas de tratamiento que tenemos acá en Taina, de Alto Elín y de Calama, son demasiado antiguas. ¿Qué podemos hacer para que este problema, que no es de ahora, tiene ya más de 40 años de antigüedad de estas plantas de tratamiento, hasta ahora no se ve o no se ha escuchado una decisión para ampliar estas plantas de tratamiento, para mejorar su capacidad de lo que pueda potabilizar el agua, de tal manera que ya nosotros podamos estar tranquilos que al abrir el caño realmente estamos tomando agua potable y no la que en este momento hace presumir con alto contenido de arténico. ¿Qué se puede hacer con Félix en ese sentido, aparte ya de seguir consoleando los comités de vigilancia para que la empresa prestadora de servicios le toma parte, no solamente la municipalidad provincial, sino los otros municipios, tomen conciencia de la necesidad de ampliar y de potenciar estas plantas de tratamiento? Gracias Félix, gracias Ricardo, buen día. Bien, muchas gracias a Víctor Zubiaur, creo que la pregunta ha sido clara, Félix, en el sentido siguiente. Se ha demostrado que las aguas que vienen por el Uchuzuma están contaminadas con alto índice de arsénico, no es producto de la actividad minera. Así es. Entonces, el Comité de Monitoreo Participativo también tiene que ir a entrar a tallar en este tipo de contaminación con la EPS. Sí, claro. Y entonces, diríamos, ¿qué pasa? La EPS está anunciando, ha subido las tarifas, como tú sabes, a través de un proyecto de la EPS, la SUNAS ha dicho, sí, se va a elevar la tarifa, y para hacer la ampliación de la planta de tratamiento de Calana, de Pachía, del Alto de Lima, etc. Pero no hablan para, bueno, es para tratar más agua nomás, pues, ¿no? O sea, que si antes trataban 300 litros, ahora van a tratar 500, pero la calidad del agua sigue con alto índice de arsénico. Así es. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes al respecto? No, entonces, lo que se tiene que hacer, este, tratar, o sea, por eso estaba diciendo que las instituciones, en este caso, los gobiernos regionales, como los gobiernos locales, tienen un presupuesto, ¿no? Habría que tratarlas, porque nosotros muchas veces, los comités de monitoreo ambiental participativo, se tiene que, de todas maneras, llegar a laboratorios, sacar resultados, y nosotros tenemos una lista de, de, de productos químicos que, que existe, y no podemos, este, pasar esos parámetros. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Buscar la solución. Entonces, exigir a la EPS para que dé tratamiento a esas aguas y dar una agua de calidad a la población. Entonces, por decir, eso se tiene que, por eso, por eso yo estaba diciendo, a esas municipalidades que están derivando los desagües, deben ser sancionados. Y una vez que es sancionado, entonces, esos fondos deberían ir para, para tratamiento de repente, o para capacitar a las personas que están involucradas en el tema. Entonces, nosotros podemos estar teniendo un buen resultado positivo para, en favor a la población de Tacna, porque las aguas, eso es cierto, ¿no? Tiene boro arsénico, entonces, lo único que hay que hacerla es tratar. O, de lo contrario, buscar, este, afluentes de otros sitios donde no tenga tanta contaminación, hacer un cambio de agua, ¿no? Claro. Aunque eso va a costar mucho, pero se tiene que tener una visión a muchos años adelante, porque no vamos a estar, de repente, hacemos mucha inversión para tratar el agua, y de repente, pudiendo captar aguas de buena calidad en otro sector y solucionar el problema de Tacna, ¿no? Sobre todo, que está causando enfermedades. Así es, y mucho cáncer en la ciudad de Tacna, y eso no vamos a decir que las empresas, las empresas mineras están recién en actividad y no, no está causando, sino que es por el mismo, el recurso hírico que estamos consumiendo es de mala calidad. Entonces, lógicamente, las enfermadas tienen que seguir, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Félix Laura, por sus opiniones. Vamos a estar en contacto, Félix, muy amable. Gracias, Félix, por el espacio que nos ha vendado. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Con debate será hasta mañana. Por Radio Tacna, hemos presentado.